Vamos a continuar hablando de la dinámica y hoy vamos a estar hablando de ejercicios que tengan involucrado ya la fuerza de rosa. Entonces vamos a definir un poco de qué se trata esa fuerza de rosa. Normalmente nosotros la vamos a llamar FR, fuerza de rosa. La fuerza de rosa es aquella que se opone al movimiento, sencillamente. En otras palabras, cuando... vamos a poner ejemplos puntuales. Vamos a colocar... no sé, tengo un plano inclinado, un ángulo alfa, y tengo acá una caja que se va deslizando. Si esta caja se va deslizando, es decir, su movimiento va cayendo. Ella, con el plano, está teniendo una fricción. Ahora, dependiendo de lo que le vamos a llamar el coeficiente de fricción del material, que el coeficiente de fricción, viene anotado por la letra que hay en la mu, es el coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción le va a decir que... qué tanto permite en la superficie que se vaya deslizando algo. No es lo mismo soltar una caja en una panela de hielo, que soltar una caja en una lija de esas puestas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el coeficiente de fricción va a ir aumentando. Ahora, vamos a suponer... que si tengo una línea horizontal, un plano horizontal, hemos dicho, y tengo cualquier superficie, partícula, lo que sea, y la estamos empujando, ¿ok? con una fuerza F. Y ella tiene un movimiento, ojo, ella está en movimiento, vamos a primero buscar la definición horizontal de la fuerza de Rosso. Resulta que para ella, para esta masa M, si vemos el diagrama del cuerpo libre, ella está teniendo acá un peso, que siempre va a apuntar hacia abajo, que sería M por G. ¿Ok? Va a tener la normal de la superficie, que son las únicas fuerzas que están presentes en el eje Y, y vamos a asumir acá, que la superficie tiene Rosso. Si esto se está moviendo hacia mi derecha, la caja tiene una fuerza que va apuntando hacia allá, ¿ok? Y existe una fuerza que se va a poner al movimiento. No es una palabra, si yo agarro este escritorio y lo quiero empujar hacia allá, el Rosso que tiene la espada con el piso, se opone al movimiento, es decir, intenta frenarlo. ¿De acuerdo? Y observen que si yo apunto hacia allá, si hay una fuerza que intenta frenarlo, esa fuerza tiene que ir entonces en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza de Rosso se está oponiendo al movimiento, y va en sentido opuesto. Y desde acá tendremos la fuerza de Rosso. ¿Ven? Ahora, la fuerza de Rosso tiene dos vertientes. Cuando estamos de forma estática, es decir, no hay movimiento, la aceleración es cero. Y cuando estamos de la forma dinámica, cuando esto está en movimiento. Y de allí vienen dos tipos de coeficientes. Se le llama el coeficiente de fricción estático, o el coeficiente de fricción dinámico. Son dos tipos de coeficientes. Cuando estamos en modo estático, le vamos a llamar mi sub k. Normalmente mi sub k, y el dinámico, vamos a trabajar con ahora sí con las, digamos, un nombre de estático dinámico, mi sub t, estático dinámico. Dependiendo del profesor, dependiendo de cómo se lo planteen, al final lo importante es que es el coeficiente de fricción, cuando esto está con aceleración cero, es decir, no hay movimiento, el coeficiente de fricción cuando ya hay movimiento. La fuerza es proporcional a la normal. La fuerza de roce, no lo pierdo. La fuerza de roce es una fuerza proporcional a la normal que estás teniendo el objeto sobre la superficie. En otras palabras, aquí la normal, observe que está en un sentido opuesto que el peso. Si hacemos la grama perpuliva como ayer, en el eje Y, en el eje Y, así como lo vimos en el clase de ayer, la normal, el vector normal, más el vector peso, tiene que ser igual, en ese caso a cero, porque para este sistema no se está moviendo el Y. ¿Cierto o falso? Ahora, vectorialmente, ¿cómo queda? Bueno, si habrá un sistema de referencia donde para allá es positivo y para allá es positivo, es decir, Y es rota, para este sistema de referencia, la normal por apuntar hacia arriba sería positivo y el peso por apuntar hacia abajo sería negativo. Entonces, N positiva, que sería la magnitud, menos MG, que apunta hacia abajo, tiene que ser igual a cero. MG al pasar por allá, para ese ejemplo, observen que la normal, la magnitud de la normal es igual al peso. En este caso tendríamos entonces, ¿cuál sería la magnitud de la normal? Esto es para un plano horizontal. Vamos a ver más adelante que la normal va variando a medida de que el sistema vaya acondicionándose. Por ejemplo aquí, para este plano inclinado, la normal que ejerce el plano inclinado sobre la caja, la normal es un vector que siempre es perpendicular a la superficie. En este caso, la normal iría apuntando, ¿lo que está ahí está? Hacia arriba. ¿Ok? Y dependiendo del sistema de referencia que yo coloque aquí, si lo coloco montado en el plano, la normal iría en dirección J para este sistema de referencia. Pero aquí hay un peso que apunta siempre de forma perpendicular a la superficie inercial, es decir, a la tierra, a la línea paralela. Aquí se tendría que hacer una descomposición para buscar quién sería la normal. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero eso, lo que les quiero decir es que dependiendo ya del sistema que estén trabajando, la normal no es que siempre va a ser el peso ya. En algunas ocasiones va a ser el peso o capaz la componente de un peso porque va a estar afectando un ángulo de inclinación o sencillamente va a haber otra algo que va a estar alterando más el sistema que esté presente. Ahora, yo les dije ahorita que la fuerza de roce es proporcional a la normal. Y para el caso estático, para el caso estático, la fuerza de roce es menor o igual al coeficiente de roce estático por la normal. Es proporcional y depende del coeficiente de roce estático que esto ya es un número que viene dado por una tabla donde está, mira, para tal material está el coeficiente de roce. Para la madera, para el cartón, para el metal, para dependiendo de que metal sea, etc. Y observe que me da una condición aquí de desigualdad. Menor o igual. ¿Qué significa eso? Bueno, que resulta que, imagínense que el piso tiene un coeficiente de roce estático, ¿ok? con respecto a las patas de esta mesa y yo tengo una normal allí. ¿Por qué menor o igual? La fuerza de roce, así como está, va a ser cero porque no hay fuerza que la intenten jugar, ¿cierto? Entonces el valor más pequeño que va a tener la fuerza de roce va a ser cero. Pero cuando yo empiece a generar una fuerza hacia allá, a medida que esto se mantenga estático, estoy hablando de que la fuerza de roce todavía no me permite que haya un movimiento. Hasta que llegue al punto máximo que hay un switcheo entre estático y movimiento y esto empieza a moverse. Ese valor máximo es cuando ya es igual. Entonces, la fuerza de roce máximo de forma estática cuando está más estático es cuando se rompe ya el movimiento estático y empieza a tener una aceleración en lo que es el sistema va a ser igual ya no es menor sino solamente igual al coeficiente estático por la normal que es el valor final que va a tener. ¿Ok? Ahora, cuando ya está el movimiento va a haber un coeficiente de roce pero dinámico. Este sería el estático y este es el dinámico. para la parte dinámica vamos a tener el principio que la fuerza de roce sencillamente va a ser igual al coeficiente dinámico por la normal en este caso. Y observen ya, ahorita yo he puesto solamente son los módulos. Yo no he trabajado de forma vectorial pero si tomo la normal de forma vectorial aquí sería la fuerza roce de forma vectorial aquí de forma vectorial aquí igual de forma vectorial aquí igual ahora esto es una unidad adimensional esto no tiene unidad ni de longitud ni nada progestiva es simplemente una constante dada por una tablita como le dije a mí ¿Ok? Cosas particulares el coeficiente estático por este caso el coeficiente estático es mayor al coeficiente dinámico ¿Ok? Entonces si tú quisieras plantear esto digamos que se venía ya en la parte gráfica de lo que es la fuerza de roce digamos que hay un momento que este es el momento donde se rompe aquí va a aplicar una fuerza y aquí es el tiempo donde se va a romper en tal caso el sistema estático y empieza la dinámica como se supone que la fuerza de roce va aumentando cada vez más hasta un punto que tienes esta fuerza de roce máxima que es esta que está aquí en la parte estática pero de repente ¡pum! cae a una fuerza de roce dinámica que va a ser constante que es este valor que está aquí abajo y aquí tenemos la fuerza de dinámica ¿Ok? este es el valor máximo que vas a tener justo antes de que empiece el movimiento y vas a tener simplemente la fuerza de roce dinámica que va a ser un valor constante y siempre va a ser proporcional a la normal ¿de acuerdo? ahora esto es simplemente digamos connotaciones teóricas para nosotros que trabajar desde aquí en adelante es en esta esta belleza que está aquí aquí en donde nos vamos a enfocar nosotros cuando empecemos a trabajar los sistemas con la fuerza de roce ahora yo les acabo de decir a ustedes que la fuerza de roce siempre se pone en movimiento el peor es que hay situaciones donde la fuerza de roce va en dirección del conviviente y son situaciones puntuales que quisiera planteárselas para simplemente entender algunas cosas teóricas ustedes cuando están caminando ¿si? miren lo que siempre pasa en esto que ustedes van a ver bien ahora si gracias hay movimientos que la fuerza de roce va en la misma dirección del movimiento yo les acabo de decir ahorita que la fuerza de roce siempre se pone en movimiento cuando ustedes están caminando volé a volar ahí acá aquí con un tío cuando ustedes están caminando va a hacer un close up para los zapatos y no va a poner una marca para que no se les utilicen nadie cuando ustedes van caminando hay un punto que para poder ir hacia adelante tú vas a poner una fuerza sobre el pie hacia atrás si lo haces en cetáceo en el teúmo tú estás haciendo un movimiento hacia atrás para poder ir hacia adelante si tú estás en el hielo vas a patinar con un buen de los perros porque no hay agarres porque tú estás empujando hacia atrás ¿si o no? para tú poder caminar tú estás haciendo una fuerza hacia atrás la fuerza de roce allí se opone en movimiento en otras palabras para este ejemplo la fuerza de roce va en dirección del movimiento así tú estás caminando hacia allá tú aplicas una fuerza sobre el piso hacia atrás pero el roce va hacia allá otro ejemplo yo no pito cuando los carros se quedan estancados en arena lo que es el roce del caucho con el piso el caucho va rodando así y va en movimiento ese ya el detalle está en que cuando se queda ahí se ve más clara hacia dónde va la fuerza cuando el carro quiere salir ¿hacia dónde sale la arena? ¿sale adelante? sale hacia atrás porque tú estás haciendo una fuerza hacia atrás para poder ir hacia adelante el detalle está en que cuando no hay agarres obviamente estás patinando pero ahí te das cuenta que si tienes en este caso un ejemplo donde tienes un caucho que va girando va hacia allá simplemente para ir avanzando aquí tú estás sobre la superficie ejerciendo una fuerza que va hacia atrás pero la fuerza del roce en este ejemplo va en dirección del movimiento también ahora ¿por qué los cauchos o los carros en tal caso patinan cuando le dicen no, que tengo los cauchos lisos los cauchos normalmente tienen unas ranuritas a lo largo de su longitud ¿cierto? ¿para qué son esas ranuritas? porque se supone que cuando tú estás sencillamente tocando el piso el peso es tan abrecho que esas las líneas que no son las ranuras más o menos son las que tocan con el piso el espacio en la ranura es para que lo que es en un principio el agua o las cosas que son los líquidos pasen por allí y evitar que aquí en lo que está tocando el piso se forme una película que disminuya el coeficiente de fricción dinámica entonces ¿qué pasa? cuando tienes un caucho liso no existe esa ranura para que el agua vaya pasando por allí si tienes un caucho liso lo que estás teniendo es toda la superficie del caucho tocando el piso cuando llegas a un charco si tienes aquí bueno no me puedo de guardar las manos que se me va a lo que pasa o sea si tienes un caucho como tal y tienes el piso y el caucho está liso el agua al final lo que está formando es como una película que va a estar en el medio de los dos que va a hacer que este coeficiente de fricción disminuya por lo tanto al disminuir el coeficiente de fricción disminuye el roce y al disminuir el roce adiós patina te jodiste te jodiste te callaste etc entonces por lo tanto no manejas con el caucho liso ¿de acuerdo? y si ya con el caucho liso ve suave y evita los charcos pero no en serio le jodiste la vaina de que al final es importante entender esto y son dos situaciones donde la fuerza del roce aquí por ejemplo se va en dirección del movimiento ¿de acuerdo? ¿ya te lo hace? entonces vamos ya con la parte teórica de que como está la fuerza del roce que depende de un coeficiente de fricción la fuerza del roce es proporcional a la normal del objeto sobre la superficie donde se está moviendo de hecho la fuerza del roce no depende de la superficie del contacto ¿de acuerdo? entonces aquí son cosas que tenemos que tener presente y vamos empezando así con la sección de fricción de fricción Gracias.